Buenos días jóvenes, vamos a hablar hoy día en nuestro curso de Historia Universal, quizás los oídos entre los movimientos totalitarios que se vieron en Europa, el llamado fascismo y nazismo. Esto se va a surgir luego de terminar la Primera Guerra Mundial, que va entre los años de 1919 a 1939. Durante todo este periodo, Europa va a atravesar por una dura etapa de crisis política, económica y sobre todo social. El caldo de cultivo para la crisis política y sobre todo la aparición y desarrollo de movimientos políticos radicales y ultranacionalistas que definirán el curso de la Historia Universal hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conocer qué es el fascismo, dónde se desarrolló, al igual que el término de nazismo. Ok, entonces iniciemos con la clase. Iniciaremos hablando acerca de esta ideología llamada fascismo, que va a surgir en Italia. Pese en este caso de haber formado parte del bando de los vencedores, Italia se enfrentó a un sinnúmero de dificultades una vez terminada la guerra, que va entre los años de 1914 a 1918. De esta inestabilidad fue surgiendo poco a poco una inquietante fuerza que amenazaba por extenderse por toda Europa, que viene a ser el fascismo. Las causas del fascismo italiano, porque cuando hablamos de fascismo es Italia, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron desastrosas para Italia. Las pérdidas humanas, cerca de 650 mil muertos, la importante carga de la deuda de la guerra, la disminución de la producción industrial, esto sumado a la pobreza que iba perjudicando a la disminución también de sus territorios a través del Tratado de París. Todo esto va a originar una gran crisis general en toda Italia. El crecimiento de la inflación, el aumento del desempleo marcaron un periodo de grandes luchas sociales, en la que los obreros y campesinos paralizaron el país y ocuparon fábricas y tintas. En el año de 1920, la agitación social acabó, pero persistió la violencia caigera. Si bien Italia había participado al lado del entente en la Gran Guerra, tal como se mencionaba o como hemos trabajado en nuestras clases anteriores, sus compensaciones territoriales habían sido pocas. Esto, aunado al aumento del desempleo, contribuyó a incrementar el sentimiento descontento. Ello motivó la aparición de nuevos partidos. Por ejemplo, vemos ahí, anota el Partido Popular de Tendencia Centrista, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Fascista. Y es este último partido que era dirigido por Benito Mussolini, quien se había formado en el Partido Socialista y dirigía el llamado Avanti, una publicación que evidenciaba un gradual viraje de una concepción de izquierda hacia la izquierda, hacia la ideal autoritaria. En el año de 1919, fundaron los primeros partidos, que era un partido llamado Fácil de Competimiento, que era un movimiento que se va a caracterizar por su nacionalismo acentuado. Los partidos de los faccios en las elecciones de 1919 y 1921 no tuvo los resultados esperados por Mussolini. Por ello, los fascistas, en este caso, van a decidir recurrir a la violencia para poder tomar el poder. Tenemos aquí a la cabeza que es Benito Mussolini. ¿Cuáles son las características de esta ideología fascista? Ahora vamos a conocer. Por ejemplo, tenemos la primera característica que viene a ser anticomunista. ¿Y qué quiere decir una característica anticomunista? Pues aquí, en esta característica, se rechazaba al marxismo, así como también el liberalismo y el sistema democrático. Siguiente característica tenemos el llamado corporativismo. En el corporativismo, ¿en qué consiste? Pues intentaba superar la lucha de clases. Se hizo, en este caso, descansar el Estado en instituciones en las que el empresario, trabajador y sobre todo el gobierno decidían de manera conjunta la política que se debería seguir para el país. La siguiente es los totalitarios. ¿Qué era una característica totalitaria? Pues aquí no se consentía la existencia de partidos, sino sólo un partido o una élite que debería hacer el poder. Tenemos el caudillismo. En el caudillismo se fomentaba el culto al dulce. ¿Qué es el culto al dulce? Pues el culto al dulce es el culto al caudillo y se le considera a este caudillo un omnipotente. Tenemos siguiente, el llamado nacionalismo. Es la exacerbada idea de nación y se salta de manera exagerada los sentimientos patrióticos. Ahí tenemos la característica. Y tenemos siguiente, al último, por último, el llamado imperialismo. El imperialismo era, en este caso, la agresión armada con fines y se va a ser expansionistas. Recuerda que el pacismo va a tener como líder aquí a Benito Mussolini, quien era un profesor socialista y pacifista, que en un principio va a huir a Suiza para no hacer el servicio militar. Tras ser amnistiado, volvió a Italia y pasó a ser un redactor del jefe, incluso redactor y jefe del periódico Avanti, un órgano de prensa del Partido Socialista Italiano, al que se había filiado en el año de 1901. Y durante la primera guerra mundial, Mussolini apoyó la intervención de Italia al lado del entente, lo que ganó la expulsión del Partido Socialista. Va a fundar el diario llamado, bueno, en italiano, Il Popolo de Italia. Y poco después, en el año de 1919, los faccios de combate, en este caso también va a ser otro diario al cual Mussolini va a fundar. Conoceremos ahora cómo se estructuró, cómo se formó, jóvenes, el fascismo italiano. El líder, sencillo. ¿Quién fue el líder? Benito Mussolini, que tenía el apelativo de El Duce. En el año de 1919, la fundación de los faccios italianos de combate, conocidos también como las camisas negras, era una organización paramilitar que brindaba protección a pequeños empresarios y propietarios de tierra, cuando estallaron en toda Italia diversas huelgas apoyadas por los socialistas. En el año de 1921, se establece el Partido Fascista Italiano Mussolini, quien recibió el apoyo por respaldo político y financiero que necesitaban para contener la oleada roja. En el año de 1922, se da, como ven en la imagen, la marcha sobre roja. Los líderes fascistas encabezaron una marcha a la capital italiana y obligaron al rey Víctor Manuel III a aceptar la confrontación de un gabinete fascista presidido por Mussolini. Al principio, gobernó de manera constitucional, encabezando una coalición de partidos. Pronto se deshizo de los obstáculos que ponía freno a su autoridad e implantó una dictadura. En el año de 1924, se dio el asesinato del líder socialista Giacomo Matteotti. En el año de dos años después, en 1926, se promulga la Ley Rojo, que en este caso proscribía a los partidos que no se alinearan con los planteamientos fascistas. Se va a dar la persecución al partido socialista, se da la abolición de los sindicatos y la prohibición de las huelgas. En 1929, el concordato de Letrán fue un respaldo implícito de la Iglesia Católica al régimen fascista a cambio de la confrontación del Estado Vaticano. Mussolini y el Papa Pio XI resuelven de esta forma el problema conocido como la cuestión romana. En 1936, se inicia la campaña fascista italiana con la adhesión de Absinia, Etiopía, en África Oriental. En 1939, se da la ocupación de Albania en la península de los Balcanes. Entonces, aquí tenemos las características y los hechos más importantes del fascismo italiano. Vamos a hablar ahora acerca del régimen fascista. El régimen fascista la vamos a dividir en cuatro periodos, entre formas políticas, reformas económicas, políticas exteriores y el llamado un imperialismo fascista. Para ello, ¿en qué consistió el régimen fascista? Pues Mussolini recuerda que inició la construcción del Estado con el que tanto él había soñado. En el año de 1924, se convoca a elecciones mientras se presionaba contra los opositores, en este caso mediante marchas en las calles. Gracias a este mecanismo, los fascistas lograron la mayoría en el parlamento italiano. El diputado, en este caso Giacomo Matteotti, solitario personaje que se hizo público su posición, fue asesinado por los fascistas, lo que produjo una gran crisis a Mussolini. Admitió en 1925 la responsabilidad por lo ocurrido, pero al mismo tiempo decidió establecer un régimen autoritario. Desde la muerte del diputado socialista, el fascismo pareció resurgir más fuerte que nunca. El escuadrismo tomó la iniciativa y pasó a la ofensiva en todo el territorio de Italia. La oposición temerosa allanó, en este caso, el camino a los gobernantes. El fascismo acaba de traducir en realidades sus ambiciones de campaña. El poder, todo el poder estaba en manos y nadie se oponía a ello. Por el contrario, la gran mayoría de antifascistas callaba y dominaba por el temor y sobre todo la represión. Para este régimen, vamos a mencionar un poquito acerca del régimen político y social. En el año de 1926 se inicia con el movimiento fascista en pleno desarrollo. En lo referente a la relación capital y trabajo, se promulgaron las primeras leyes tendientes a convertir a Italia en un estado corporativo. Se prohibieron las huelgas y los lockouts, y que eran los lockouts, vestidos en masa de los obreros, como respuesta a una huelga. O sea, si en una fábrica o en una empresa los obreros realizan una huelga, pues aquí se les despide a todos en masa. Pero durante las reformas del régimen fascista, se prohíben los lockouts, o sea, los despidos en masas, quedando en manos del gobierno la resolución de todos y cada uno de los conflictos que pudieran eventualmente surgir. Diría, al efecto, el ministro jurista Alfredo Rocco, uno de los teóricos del fascismo, la ley no es ni antiproletario ni anticapitalista, sino el equilibrio social. En el curso de los últimos meses, el año de 1926 y principalmente en noviembre del citado año, el arsenal represivo del régimen fue reforzado por la sanción de las llamadas leyes fascistas. Se suprimieron todos los partidos políticos opositores y sobre todo se va a anular el mandato del parlamento de los diputados de la oposición. Los juicios y condenas estarían en manos de tribunales especiales formados por oficiales de las milicias fascistas. Se va a crear la organización de vigilancia y represión del antifascismo, llevado Oprah, con el objetivo de actuar a todo, en este caso, a modo de policía política y que se instituyó un tribunal especial del estado, cuyos miembros eran nombrados por quién, jóvenes? Por Mussolini. La base ideológica del fascismo, divulgado a lo largo y ancho de la nación, era extrema, firmeza y se podía resumir en tres palabras, jóvenes. La frase del fascismo, crear, obedecer y combatir. De esa manera el fascismo implantaba el culto a la virilidad, a la violencia y sobre todo a la disciplina. Ahí tenemos un poco acerca de las reformas políticas y extremistas. Temos luego las reformas económicas. En estas reformas económicas tenemos lo que ya sabemos que se había desarrollado el liberalismo y que va a propuner el libre juego de las fuerzas del mercado, como lo había postulado Adam Smith. Y frente al socialismo que suponía la absorción de la vida económica por el estado, el fascismo se presenta como una tercera vía en la que se apoya a la empresa privada, pero con una intervención estatal. Los planes de aumento de la producción se bautizaron con denominación bélica, llamada la batalla del trigo, que se inicia en el año de 1925, cuyo objetivo era el autoabastecimiento para frenar la pérdida de divisas que provocaba la importación, en este caso que impedía la llamada importación. Se consiguió con el cultivo de tierras marginales y convenciendo a los campesinos para que abandonaran otros cultivos. Una activa propaganda en la que se presentaba a Mussolini con el torso desnudo, trabajando como agricultor, movilizó a millones de italianos en una empresa cuyo resultado feliz se identificaba con el prestigio de la nación. Pero la batalla del trigo fue antieconómica, parte de lo que se ahorró en comprar, en este caso de la compra, de cereales extranjeros y se perdió por el descenso de la venta de otros productos que se habían abandonado, productos también de las huelgas. Tenemos la batalla de la lira, ¿en qué consiste esta batalla? También parte de las reformas económicas. Consistió en establecer una cotización excesivamente alta para la moneda italiana, estableciendo una ecuación entre moneda fuerte y prestigio internacional. Pero tal cotización redujo la competitividad de los productos italianos. Tenemos luego la política exterior. En política, por ejemplo, en política exterior, son las políticas internacionales, el fascismo se manifiesta claramente expansionista. Ya en el año de 1923, las tropas italianas se habían apoderado de las islas griegas de Corfo, reteniéndola en breve tiempo. Mientras que en enero de 1924, se logró la cesión del Fiume por los yugoslavos. Fue suscrito en el tratado de Locarno en el año de 19 de diciembre del mismo año. El 11 de febrero de 1929 fue dada publicidad, en este caso fue dada a publicidad lo que sería quizás la más importante medida oficial del año. Esa mañana en el partido, en el palacio de Letrán, Mussolini y el secretario de Estado de la Santa Sede, el carrenar Gasparri, habían firmado el llamado concordato de Letrán y una convención financiera que obligaba mutuamente a Italia y a la Santa Sede una ayuda financiera. Los acuerdos reconocidos reconocían además al Papa la plena soberanía sobre el naciente Estado del Vaticano y hacían del catolicismo la religión oficial de Italia. El concordato ponía fin a más de 50 años de separación entre la Iglesia y el Estado de la Iglesia y el Estado de la Iglesia y el Estado de la Iglesia. de acuerdo con Hitler, con quien había estado a punto de enfrentarse en el año de 1934 tras el fallido golpe de Estado nazi en Austria. Prestó también apoyo militar a la rebelión del general Franco en España y se adhirió al pacto del Comitern en el año de 1937. En abril de 1939 ocupa Albania y en mayo firma el pacto de acero con Alemania. El 10 de junio de 1940 Italia entró en la Segunda Guerra Mundial tras declarar la guerra a Francia y también a Gran Bretaña. Ya hablamos acerca del fascismo, ahora hablaremos acerca del nazismo. La debilidad del Estado alemán acentuada por la depresión mundial en el año de 1929 hizo que Alemania siguiera a Italia en el camino hacia el fascismo. En este caso la ideología tomó el nombre de nazismo, cuyo principal impulsor, ya sabes quién fue, Adolfo Hitler. El Estado nazi que él estableció se hizo cargo a partir de 1933 del conjunto de la sociedad, al tiempo que iniciaba el acoso y muy pronto la eliminación física de los opositores y sobre todo de los judíos. El nazismo o nacionalsocialismo, un movimiento político alemán que se constituyó en el año de 1920 con la creación del Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, que tenía las iniciales del NSDAP, que se encuentran en alemán, llamado habitualmente Partido Nazi, tuvo como su apogeo, en este caso, culmina con la proclamación del Tercer Reich o el régimen totalitario alemán presidido entre los años de 1933 a 1945 por Adolfo Hitler, responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las características? Pues el movimiento nacionalsocialista tenía unas características parecidas a la del fascismo, aunque tenían ciertos rasgos propios. Por ejemplo, tenemos aquí la primera característica que viene a ser el totalitarismo y el anticomunismo. Impulsó un régimen ultranacionalista, totalitario, antidemocrático, anticomunista y extremadamente violento. El Estado era dirigido por un líder todopoderoso, fue llamado Führer, que quiere decir cajurillo, y sostenido por un partido único, el Partido Nazi, que controlaba todos los aspectos políticos, sociales y económicos. En la siguiente característica tenemos el racismo antisemita. El racismo era otra faceta fundamental y de enorme peso en su base ideológica. Las manifestaciones del racismo tuvo su mayor exponente en el odio exacerbado contra los judíos, a los que acusaban ser los causantes de todos los males internos en Alemania. La exaltación de la raza aria, defendía la superioridad, en este caso, de la raza aria y su derecho a imponerse a las demás. Tenemos el proselitismo, estableció una intensa política propagandista de la ideología nazi y sobre todo el control de la cultura y los medios de comunicación. Luego tenemos otra característica, el imperialismo, que tú ya sabes que es la expansión. Un país puso en práctica una política exterior expansionista, el pan germanismo, cuyo sustento ideológico fue la llamada teoría del espacio vital. Entonces aquí tenemos los puntos con respecto a las características del nazismo. El origen, jóvenes, inmediato del nacionalsocialismo debe buscarse como consecuencia de la derrota alemana, que se dio la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con los términos del Tratado de Versailles, recuerda, Alemania era la única responsable del conflicto y por la cual le fue despojado de su territorio colonial y de importantes territorios en el continente, como Alsacia y Lorena, y obligado sobre todo a pagar onerosas, o sea, inmensas deudas de reparación de guerra. La vida política y económica alemana se vio gravemente afectada a causa de las condiciones de este acuerdo. La elevada inflación, que alcanzó un punto crítico en el año de 1923, casi terminó con la clase media alemana y muchos de sus miembros empobrecidos y sin esperanza se comenzaron a sentir atraídos por los grupos políticos radicales que surgieron en la posguerra. Pocos años después que se hubiera alcanzado un cierto grado de progreso y estabilidad económica, la crisis económica mundial, que comenzó en el año de 1929, sumió a Alemania en una gran, en este caso, depresión que parecía, en este caso, irremediable. La República del Weimar, régimen instaurado en Alemania tras la disolución del Segundo Reich, al finalizar la guerra, se vio sometido a una creciente, a una gran cantidad de ataques, tanto de derecha como de izquierda. Durante estos años no fue capaz de solucionar eficazmente la desesperada situación del país. Y fue desde el año de 1933, la mayoría de los votantes alemanes apoyó a alguno de los dos principales partidos totalitarios, el Partido Comunista Alemán y el Partido Nazi. El origen del Partido Nazi, ya sabemos que fue fundada en Múnich en el año de 1919, cuando Adolfo Hitler se unió en el mismo año. La agrupación contaba con 25 militares, de los cuales solo 6 participaban en el debate y conferencias. Hitler se convierte en su líder. Hitler será el líder supremo de esta ideología. Ahora explicaremos cómo los nazis llegan al poder. Sabemos que el líder, ¿quién fue? Adolfo Hitler, que tomó el apelativo del FIBR. En el año de 1919, Adolfo Hitler se une al Partido Obrero Alemán, fundado por Atom Dexter. En el año de 1920, Hitler refunda nuevamente el partido bajo el nombre de Partido Obrero Nacional Socialismo Alemán, o comúnmente conocido como Partido Nazi. En el año de 1923, el Putsch de Múnich, Hitler, con apoyo de las fuerzas extremistas de derecha, lideró un fracasado golpe de Estado a la República del Weyland. Siendo apresado y es encarcelado por 5 años, acondenado 5 años, cuando él estuvo en prisión, escribe su obra Cumbre, considerado el libro sagrado del nazismo, llamado el Meikam, que quiere decir mi lucha. En el año de 1932, los nazis pierden las elecciones presidenciales contra Hindenburg, sin embargo, obtienen mayoría en el Parlamento. Es por ello que el año siguiente, en el año de 1933, Hindenburg nombra a canciller a Hitler como el respaldo de las fuerzas conservadoras alemanas. Inmediatamente, este gobierno declaró fuera de ley al Partido Comunista, acusándolo de incendiar el Reichstag, que era el Parlamento Alemán, desatando así una feroz persecución. En 1934, Hindenburg muere y Hitler asume el gobierno, unificando la jefatura del Estado y la cancillería de su personal. Se convierte en el Führer del pueblo alemán y las tropas deben prestar adhesión incondicional a su persona. Proclava el establecimiento del Tercer Reich, violándolo estipulado por el Tratado de Versailles respecto al rearme alemán. Es por ello que en el año de 1938, se da la anexión de Austria al Tercer Reich. Los planes imperialistas de Hitler, el llamado pan-germanismo, condujeron al desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Hitler inculcaba a los alemanes que era una raza superior, merecedora del espacio vital, adicional a un mejor nivel de vida, siendo la lucha armada en medio para poder conseguir todo lo que andelaba. En el año de 1939, Hitler y Mussolini firman una alianza militar conocida como el Pacto de Acero, ante la eminente y nueva guerra que se veía venir, Nueva Guerra Mundial. Ok, jóvenes, entonces aquí muy brevemente he tratado de explicar cómo se forma el Partido Nazi. Espero que se hayan entendido, muchachos. Les recomiendo que repasen su libro y puedan también tomar datos de los datos que consideras importantes. Y ya en la tarde realizaremos una pequeña retroalimentación y vamos a resolver nuestro libro. Jóvenes, nos vemos. Eso sería todo. ¡Gracias! ¡Gracias!